Música Que tiende el estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron hadas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas, marchando en reforma Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre, soy la madre que ahora llora por sus muertes Y soy esta que te hará pagar las cuentas Por todas las compas, por todas las morras, peleando en Sonora Por todas las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida El feminicida Y retiemblen sus centros la tierra Al sonora rugir del amor Y retiemblen sus centros la tierra Al sonora rugir del amor Luchando al amor Luchando a todos los destinos en Tijuana